Muchas gracias, Presidente. Compañeros, compañeras, buenas noches. Yo tengo la obligación de apoyar este dictamen porque confío en el trabajo que hicieron los compañeros. Sé que es un tema que estudiaron y que evidentemente están argumentando que hay una posibilidad ya en la propia ley para que resuelvan el problema que tienen hoy día las arrendadoras. En todo caso, debería de servir quizá para que nuestros procedimientos puedan ser un poco más abiertos a la sociedad. Lo digo, ¿por qué? Porque en específico esta iniciativa, como algunas otras que a través de un servidor algunas asociaciones han hecho llegar y en particular esta de los arrendadores venía precedido de un caso que para ellos llaman de éxito en un estado del norte. Entonces, evidentemente, ellos pensaban que sólo era un asunto de trámite aquí. Y digo que pudieran hacerse más abiertos. Sé que mis compañeros atendieron a los jurídicos de ellos. Quizá los jurídicos no les han dicho esta verdad completa o esta posibilidad. Y como ustedes recordarán, la semana pasada generó algunas reacciones adversas en general y de mutuo propio. Fueron inclusive a las oficinas de la zona norte a tratar de interponer algún escrito. Bueno, valdría la pena que cuando esto suceda, porque es muy difícil que la sociedad participe, la sociedad civil, la sociedad, los empresarios, y luego pueden estar a merced de lo que les digan los despachos. Entonces, valdría la pena yo creo que en lo posible reunirnos a platicar con ellos y explicarles y decirles que existe esa posibilidad, que ya lo contempla la ley y que bueno, pues como dice el dogma, la ley es dura, pero es la ley. Y entonces, hacerles el planteamiento a los compañeros, pero que no se vayan con ese sabor de boca, que en estos tecnicismos al final diga, no se aprueba el dictamen, que al final es lo que es técnicamente correcto, pero para ellos pueda tener otra connotación. Es cuanto, presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!